La Alcaldía de Itagüí y la Gobernación de Antioquia realizaron el Festival de Nutrición Infantil y Asamblea General de Más Familias en Acción. En el municipio se están generando y gestionando mejores condiciones de vida y oportunidades para los itagüiseños, buscando que la población aproveche la oferta institucional de la Administración Municipal y puede recibir los demás beneficios que se brindan por parte de entidades del Estado. Dentro de esta oferta, el programa MANA y Más Familias en Acción involucra a las familias y a las comunidades en la seguridad alimentaria y nutricional con procesos de formación y capacitación en la garantía de derechos a la niñez como lo es la salud, la educación y la alimentación. Para esto, se articulan con diferentes acciones y estrategias integrales que le apuntan al cumplimiento de la política de seguridad alimentaria y nutricional. Hoy venimos ante ustedes en el marco, como reitero, de la Semana de la Salud a validar este programa tan especial a través del cual logramos llevar a ustedes unos acompañamientos, unos apoyos no solo alimenticios sino económicos que posibilitan también que ustedes puedan vivir mejor en Itagüí. La transformación de la ciudad y el nuevo momento de nuestra ciudad tiene una gran plataforma social, que lo social es el elemento diferenciador en nuestro gobierno. Actualmente en nuestro municipio, el programa cuenta con 2.450 familias inscritas que recibieron durante el año 2013 un incentivo por un valor que supera los 1.200 millones de pesos y en lo transcurrido del año 2014 han recibido incentivos por una suma superior a los 1.000 millones de pesos. Esto busca mejorar la calidad nutricional y la condición escolar de los niños itagüiseños. Adicional a esto, el municipio cuenta con el programa Maná Infantil, con el que se beneficia mensualmente alrededor de 1.800 niños y niñas entre los 6 meses y 6 años de edad, con un kit nutricional. La Administración Municipal implementa planes y estrategias para mejorar la calidad de vida de cada uno de los itagüiseños. Esto es muestra, una vez más, de que en Itagüí se vive mejor.